Bueno, vamos con Nahuel Donavent. Bueno, Nahuel ya ha incorporado a lo que es el trabajo después de la presentación del día lunes. Se incorporó de lleno y está en el fútbol con su compañero acá en el campo de Corelón. Buenas tardes. Buenas tardes. Sí, la verdad que muy contento este primer día. Ya el día lunes antes de la presentación había venido a conocer al cuerpo técnico, a mis compañeros, como presentación más que nada. Y ya ayer hicimos fútbol en el estadio. Así que fue bonito, fue bonito ya conocer el estadio, tener la posibilidad de hacer fútbol con mis compañeros. Agradecer también el recibimiento que me han dado. Me he sentido muy bien estos primeros días, así que contento. ¿Las alturas? ¿Cómo estaban? ¿Afectó algo? Bien. Obviamente un poquito, los labios partidos, la garganta un poquito apretada y lo normal. Pero la verdad que me he sentido súper bien entrenando. Los chicos igual me dicen que me ven bien en cuanto al ritmo y eso. Obviamente los primeros días son difíciles, pero no he sentido más que algo normal. Se le ve contento a mi abuelo, con ganas, pero lamentablemente no puede estar en Copachiles. Sí, hubiera sido lindo, la verdad que hubiera sido de película, jugar contra Iquique, Copachiles. Pero bueno, soy convencido de hace un tiempo atrás que por algo pasan las cosas y si no me toca estar el viernes, obviamente voy a apoyar a los chicos para que les vaya súper bien y ya esperar el debut con Guachipata. ¿Enfocado en eso? Sí, obviamente, obviamente. Igual sabemos que ahora el viernes queremos pasar el objetivo próximo. Entonces, obviamente estamos todos más enfocados en lo que es el día viernes que empezar en el campeonato. ¿Cómo le gusta jugar más? ¿De media punta o de extremo? Mirá, en mi carrera siempre jugué de volante, de volante, de media punta. Pero después con el tiempo fui tomándole la mano a lo que es jugar de extremo y creo que me sentí cómodo en esa posición en el último tiempo, con varios entrenadores, sobre todo con Arrué. Jugué mucho de extremo con la libertad de recogerme a la espalda de los contenciones. Entonces creo que eso también permitía que me liberara un poco la marca al lateral y recibir a la espalda del contención adversario. Entonces creo que me puedo acomodar perfectamente a las dos posiciones. ¿Eso es lo que le ha pedido también el profe? ¿O no ha conversado todavía aquello? No, no hemos conversado de eso. Obviamente el profe está más concentrado en lo que va a hacer el día viernes y al no poder tenerme a mí, ni siquiera se ha dado la oportunidad de poder hablar un poco de cómo me va a utilizar o cómo cree que yo puedo rendir mejor en el equipo. ¿En la altura el remate de distancia es fundamental? Hay que empezar a acostumbrarse ya a tomarle el peso al balón, la distancia, aquí en la pelota corre más rápido. Sí, 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 eso puede ser una ventaja. Así que es algo a aprovechar y obviamente a trabajar en estos días para mejorarlo, para tomarle, como usted dice, la mano a cómo es la pelota. Corre, hagan la altura. Perfecto. ¿Bien?